El presidenciable Jorge Calix oficializó su salida del Partido Libertad y Refundación. Asimismo, confirmó que iniciará conversaciones con el Partido Liberal y el resto de las fuerzas políticas. A través de una conferencia de prensa ofrecida el mediodía de este lunes, Calix dijo que hay varias figuras de libre que han hecho declaraciones públicas que ha sido expulsado de esa institución política. Consideró que las declaraciones del ministro de Finanzas Marlon Ochoa son graves, porque en septiembre tomaría posesión como consejero del Consejo Nacional Electoral y sería él el encargado de decidir la inscripción o no de su precandidatura presidencial. En vista de sus declaraciones, donde ha prejuzgado mi condición, se ha anticipado en su voto el contra, negándonos desde ya el derecho a participar en las elecciones primarias. Calix informó que junto a su expulsión están la de los diputados que votaron a su favor para que fuera presidente del Congreso Nacional. Denunció que ha sido objeto de ataques y de sucias maniobras políticas desde que anunció su precandidatura presidencial. El precandidato presidencial recordó que participó en la fundación del Partido Libre. Sin embargo, esa institución política cambió en los últimos dos años y medio, cuando se hizo gobierno y fue llevado